¿Qué es lo que es fundamental en el largo plazo? Y Suiza es el país que de alguna manera maneja las relaciones en cada capital. Esas oficinas de intereses se transforman realmente en legaciones diplomáticas, en embajadas como tal, que sería el momento de formalización de la apertura de relaciones ya plenas. En segundo lugar está todo el tema económico. Hay que recordar que este caso es un anacronismo de la Guerra Fría. Sin duda en América creo que es de lo último que queda de rezago de la Guerra Fría. Y una de las expresiones fue el llamado bloqueo norteamericano a Cuba, que tuvo su desarrollo desde cuando en ese contexto de la Guerra Fría, Cuba se declara como un país socialista y de alguna manera se articula al campo de lo que en esa época eran los países socialistas y al Comecon, que era el mercado económico de estos países. Eso a su vez va a llevar la expulsión de Cuba de la OEA por parte de los países de América y la ruptura de relaciones diplomáticas. Pero eso que va a ser el momento fundamental donde Cuba es acusada de expandir el comunismo en la región, porque como una especie de efecto mimético de la Revolución Cubana, en la mayoría de países de la región empiezan a surgir grupos guerrilleros. Esa serie de sanciones progresivamente se van a ir levantando. Terminada la Guerra Fría, la mayoría de países reanudaron las relaciones. Hoy día podríamos decir que prácticamente el único país que no tiene relaciones es Estados Unidos. De resto, todos los países de América tienen relaciones plenas con Cuba. Hace tres años, la OEA, en una decisión muy importante en Honduras, por unanimidad, incluido el voto norteamericano, levantó esa expulsión que había dado a Cuba, en lo cual quiere decir que en teoría hoy Cuba podría regresar a la OEA. Se mantiene, sin embargo, el llamado embargo económico, que afecta mucho la situación económica de la isla y, sobre todo, una fluida relación con el mercado norteamericano. Porque la realidad apunta que es fundamental normalizar estas relaciones y tener en cuenta que las relaciones entre Estados no significa que un Estado tenga que dar el aval al sistema político que tenga el otro Estado.